Lectura de la profecía de Miqueas Hay de los que traman el crimen y planean pérfidas acciones en sus camas. En cuanto apunta el día las ejecutan porque tienen poder. Desean campos y los roban. Casas y se apoderan de ellas. Oprimen al cabeza de familia y a los suyos. Explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? En su soberbia el impío oprime al infeliz. Y lo enreda en las intrigas que ha tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. No te olvides de los humildes, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle. Al saber esto, Jesús se retiró de ahí. Le siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles que no lo descubrieran. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, el amado y en quien mi alma se complace. Yo pondré mi espíritu sobre él y él anunciará el juicio a las naciones. Él no disputará ni gritará. Ni oirá nadie su voz en las plazas. La caña cascada él no quebrará. Y la mecha humeante él no apagará. Hasta que lleve el juicio a la victoria. Gracias. Gracias.